Los niveles de poder en Dragon Ball son la medida de fuerza que se creó a base de el poder de pelea de cada personaje, esto revelado en la saga de Freezer, o más bien a inicios de la saga Seajin, con la llegada de Radix, donde vemos el poder de pelea de un humano promedio, así como de Goku y Piccolo, y se llegó a ver también el de Krillin, Maestro Roshi y algunos más, por lo que podemos gracias a esto y gracias a los datos revelados del primer Dragon Ball con poderes de pelea, gracias a las hazañas que se vieron y el nivel de poder que se tenía en esos momentos, calcular el nivel de poder de pelea de personajes de diferentes series, claro que este es un poder estimado, relacionado a lo que vemos en cuanto al personaje, hazañas, resistencia, fuerza, inteligencia y habilidades, en este caso veremos lo de las películas de Marvel, todas las relacionadas con los Vengadores, cabe resaltar algo bastante importante aquí, los niveles de poder de los personajes se tomarán en cuenta hasta la saga de Freezer, que es donde se tenía en cuenta esto, y donde únicamente alrededor de 10 personajes en todo lo que viene siendo Dragon Ball superaban las 50.000 unidades, y todos estos ninguno era humano, así que obviamente los humanos no pueden alcanzar tanto nivel, también se tomará en cuenta la resistencia que se veía en Dragon Ball, así como el nivel de fuerza, por ejemplo un Goku de 65 de poder podía mover una de estas rocas, 200 de poder y era suficiente para destruir la luna, claro que utilizando un rayo de energía lo suficientemente grande, es por esto que Radix al llegar a la tierra tiene una resistencia muchísimo mayor, pues un ataque de Piccolo que destrozó la luna muy fácilmente un poco después cuando Gohan se volvió Osaru, no le hizo ni siquiera un rasguño a Radix, por lo que su resistencia es bastante bastante más grande, cabe resaltar también que aquí el poder del guion ataca bastante, haciendo que alguien como Thanos que tiene un poder bastante pero bastante enorme no pueda matar de un soplido al Capitán América, ni en la mayoría de otros personajes, así que hay que tener todo esto en cuenta, Marvel ha sido uno de los más difíciles, claro que no tanto como DC, el poder del guion ataca pero no tanto como en DC, así que después de tomar todo lo anterior en cuenta, pues aquí van los niveles de poder de Marvel, en las películas y recuerden las películas muestran los personajes un tanto nerfeados, así que bueno aquí vamos, iniciamos con Steve Rogers antes del experimento, este tenía alrededor de 4, Capitán América después de el entrenamiento, super soldado veterano de la segunda guerra mundial que se convirtió en el primer super héroe del mundo, después de que dicho programa secreto del super soldado transformara al frágil Steve Rogers, en un poderoso y heroico Capitán América, resistente a balas pero lo atraviesan, este no puede levantar el peso de los autos, esto en el mundo de las películas en los cómics si se ha llegado a verlo, por lo tanto le daría aproximadamente unos 90 de poder, esto en su máximo claro está, Johan Smith o Cráneo Rojo, se le ha visto pelear casi a la par del Capitán América, así que le podría dar unos 70, James Bucky de la primera película, alrededor de 20, entrenamiento militar y uno de los soldados más eficientes, de la película de Iron Man Tony Stark, tenía aproximadamente 9 antes de ser Iron Man, este es un autoproclamado genio excéntrico, multimillonario playboy filántropo, eso aumenta su nivel, claro que porque mantiene su cuerpo en forma, recuerden que un humano promedio tiene alrededor de 5, con su primer traje construido, el traje tendría alrededor de unos 90, aunque se deshace solo después, su traje completo le daría una fuerza de alrededor de 150, el Iron Munger tendría aproximadamente 230, el War Machine tendría aproximadamente 200, la Viuda Negra tendría aproximadamente 30, por sus habilidades en combate y de asesinato, siendo una de las mejores espías y asesinas del mundo, Whiplash, sin armas y su traje posiblemente tenga alrededor de 10, y el traje le daría aproximadamente 50, lo hemos visto pelear contra Iron Man, sin embargo únicamente vence, puesto que la electricidad de sus armas hace que el traje deje de funcionar bien, así que podríamos decir que a pesar de que no tiene mucha fuerza, eso es una gran ventaja, veas a Krillin que tiene muy bajo nivel y pudo cortar a alguien de más de 100 veces su poder, pero a final de cuentas este es un humano casi común y corriente. Ahora para Hulk, Bruce Banner tendría aproximadamente 4, Hulk en la primera película podríamos decir que tiene aproximadamente 350, pues se le ve siendo herido bastante fácil, inclusive con el nivel de poder del enemigo de esta película, que realmente no es demasiado grande, pero en las siguientes películas yo considero que aumentaría su fuerza hasta quizá los 13,000, para las hazañas que se llegan a ver, Emily Blonsky, su héroe del super soldado tendría aproximadamente 80, cuando se transforma en la abominación tendría aproximadamente 400, dado que se le vio ser un poco superior a Hulk en esta película, realmente es por esto que le puse un poco menos al inicio a Hulk anteriormente, pero como dije en las películas, todo depende del enemigo y el poder del guión los hará ser tan fuertes o débiles como sea necesario para que la película pueda avanzar. Thor, sin martillo calcularía que tendría aproximadamente unos 1500, con martillo aproximadamente 14,000 en su máximo, príncipe de Asgard y antiguo miembro de los Vengadores, fue despojado de su poder en un momento, y mientras estuvo exiliado en la tierra, Thor aprendió un poco más de la humildad. Loki, realmente no es exageradamente fuerte físicamente, pero la magia sí que le ayuda bastante, le daría aproximadamente de 300 a 400, después de todo no es un humano, Lady Sif, aproximadamente 250, no es una humana, es una asgardiana y por lo tanto los asgardianos tendrán un promedio de ese nivel, claro los asgardianos comunes y corrientes, Jane Foster, aproximadamente 3, una de las principales astrofísicas del mundo, así como una de las expertas en Asgard, la novia de Thor, prácticamente, Hodin, aproximadamente 20,000, fue el rey de Asgard, protector de nueve mundos y el padre de Thor, padre adoptivo de Loki y esposo de Frigga, Heimdall, aproximadamente 200, Ojo del Con, aproximadamente 20, está bastante bien entrenado tanto con el arco como físicamente, Fandral, aproximadamente 250, un guerrero asgardiano más, Frigga, madre de Thor, aproximadamente 110, reina de Asgard y esposa de Odín, Volstak, aproximadamente 290, asgardiano más, un guerrero de tantos, Laufey, aproximadamente 1000, Hogan, aproximadamente 280, Raze, aproximadamente 300, Groundhog, aproximadamente 310, Heimström, aproximadamente 320, cada uno de estos gigantes tiene una fuerza bruta bastante grande, pero es la única razón por la que tienen dicho nivel, Haldrich, físicamente aproximadamente 10 o 15, es un humano común y corriente, únicamente tiene la habilidad de calentar el cuerpo a tal grado que puede derretir el metal, pero físicamente no es para nada fuerte, tiene regeneración y cosas por el estilo, pero realmente sigue siendo un humano al final de cuentas, Pepper Puts, con los poderes activos aproximadamente 9, dado que tiene las mismas habilidades que la anterior, regeneración y calentar su cuerpo, pero al final de cuentas es una humana más, Thor de Dark World, Borg, aproximadamente 550, era el rey de Asgard, hijo de Buri, padre de Odín y abuelo de Thor, a este le he puesto este nivel, puesto que me dijeron que le pueden vencer demasiado fácilmente, incluso Thor sin martillo podría vencerlo, y se supone que esto me lo dijo alguien que sabía mucho de Marvel, así que me encantaría que me dijeran si es correcto en los comentarios, Malekith, 1200 sin gema y con gema aproximadamente 13.000, esto también debido a que me dijeron que puede mantener una pelea con Thor sin la gema y Thor sin el martillo, así que le calculé un nivel similar a Thor, Tyre, aproximadamente 203, Algrim, aproximadamente 350, Merodeador, Cronao, aproximadamente 380, Merodeador con cuernos, aproximadamente 340, Capitán América, Soldado del Invierno, Falcon, aproximadamente 14, el traje es lo que le da un poco más de fuerza, pero vamos que solo lanza bombas, Bucky, después de sobrevivir a la anterior película, el Capitán América y con el lavado de cerebro, el poder del super soldado ETC, 89 a 100, Guardianes de la Galaxia, Peter Quill, aproximadamente 16, un humano bastante hábil, pero a final de cuentas es un humano con algo de entrenamiento, Gamora, aproximadamente 70, Rona, aproximadamente 390 a 500, miembro de una raza alienígena, Judo Ondonta, aproximadamente 45, fue un centariano líder de los devastadores y figura paterna de Peter Quill, Nebula, aproximadamente 65, Drassel Destructora, aproximadamente 250, Cora del Perseguidor, aproximadamente 19, Rocket Raccoon, aproximadamente 12, Groda, Aproximadamente 199, Recluso Monstruo, aproximadamente 50, Avenger Cera de Ultron, Wanda Maximoff, Aproximadamente 7, el tener poderes, telequinesis y demás no le hace aumentar su fuerza física, puede recibir el ataque o el golpe de una roca y caerá inconsciente, una bala y está muerta, Pietro Maximoff, alias, no esquivo las balas, las recibo todas, aproximadamente 20, Visión, aproximadamente 100, Ultron, aproximadamente 95, Handman, aproximadamente 10, estando pequeño y gigante, quizá unos 110, Darren Cross, de 11 a 115, el traje es el que le da la fuerza, pero dentro solo hay un humano, Black Panther, de 31 a 100 con el traje, experto total peleando, así que estaría similar al nivel de alguien que ha superado el límite humano, pero no más allá, Peter Parker, Spider-Man, aproximadamente 300, se le ha visto cargar bastante peso y bastante resistencia, sin duda uno de los más fuertes de todos, sin embargo la experiencia también puede ser un factor clave, así que podría ser vencido por algunos otros, como lo mencionó Tony Stark, Brook Mullow, de 14 a 60, por el traje igualmente, pero sigue siendo un humano, el buitre sin traje, aproximadamente 11, Doctor Strange, aproximadamente 10, lo hemos dicho antes, tener magia no hace que tu cuerpo sea más resistente que una bala, etcétera, bastantes buenas magias, bastantes buenas estrategias, pero es un humano común y corriente a final de cuentas, con la gema puede tener muchísimos trucos más, pero a final de cuentas de nuevo es un humano, al igual que los demás que practican magia, sin embargo, ancestral, humana resistente a bastante, por lo que se le vio caer de tan alto en dichos edificios, así que le daría aproximadamente 35, como dije, humana, pero bastante resistente por lo que se puede ver, Caecilius, aproximadamente 15, Carl Mordor, aproximadamente 14, como mencioné todos estos y los que siguen algunos, siguen siendo humanos comunes y corrientes que pueden usar magia, Gwong, aproximadamente 14, Daniel Drum, aproximadamente 18, Lucian, aproximadamente 9, Celoth Morena, aproximadamente 4, Amir, aproximadamente 7, Dormammu, aproximadamente 14,100, Thor Ragnarok, Hela, aproximadamente 22,000, fue la diosa esguardiana de la muerte y fue encarcelada por milenios en el reino de Hel, después de la muerte de Odín, inmediatamente buscó la venganza, y esta no pudo ser derrotada por prácticamente nadie, a excepción de Sartor, que tiene aproximadamente 10,000 al inicio de la película, puesto que fue derrotado fácilmente, sin embargo al final el poder del guión le da aproximadamente 24,000 para poder vencer a Hela, y así es como se puede apreciar en estas películas, como he mencionado, a pesar de que haya personajes que tengan 10, y reciban ataques de alguien de 100 o de alguien de 500, lo resistirá, porque así lo desea el guión, y así tiene que seguir la película, o si no en las películas de Spider-Man, de un solo golpe podría noquear a la mayoría de los enemigos, y así la película terminaría rápidamente, pero hay que alargar la película, para eso pagaron para ir a verla, ahora bien, continuemos, Krogab, aproximadamente 150, Brute Heil, de 500 a 600, una guerrera valquiria bastante fuerte, Miex 180, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Hayesha, aproximadamente 39, Tasterface, aproximadamente 45, Adam, un soberano artificial creado para ayudar a destruir a los guardianes de la galaxia, según me comentó el que me ayudó a hacer esto que sabe de Marvel, tiene un poder exageradamente grande, quizá los 12,000, pero aquí se supone que solo es un huevo o algo así, Mantis, aproximadamente 39, Braille, aproximadamente 30, Hojo, aproximadamente 21, Hennig Dack, aproximadamente 27, Nakia, aproximadamente 15, Shuri, aproximadamente 15, Mbaku, aproximadamente 19, Stan Lee, Seguramente infinito, y uno de los que más esperan, Thanos. Los Vengadores, película aproximadamente 25,000, también conocido por el señor de la oscuridad, por sus más fieles y subordinados, tiene la fuerza suficiente para mover planetas con la mente prácticamente, y esto sin el guante, una fuerza física bastante grande, pero como mencioné, alguien de este nivel de poder, no romperá ni destrozará al Capitán América para que dure la película, puesto que el poder del guión nivelerá las fuerzas, como Batman contra otros, y como Krillin contra Goku en Super Saiyan Blue, con el guante del infinito, sus capacidades irían por allá del nivel de un dios de la destrucción, seguramente. Repito, esto va en cuanto a la lógica de Dragon Ball, refiriéndome lo que se llegó a ver con los niveles de poder y habilidades, es decir, mover rocas de equis tamaño con cierta fuerza, hacer saltos de cierta altura, recibir balas o portarlas como Bora que tenía 90, personajes super fuertes pero con habilidades que no superaban el límite humano, como los peleadores de artes marciales, o soldados entrenados que no superaban los 20, mercenarios como Tau Pai Pai que de apenas un toque podían destrozar pilares y lanzarse en ellos, y con más de 140 este, destrozar la luna con un rayo de aproximadamente 220 de como el maestro Roshi, los niveles de poder están lo más balanceado que pude en estas películas, y recuerden de nuevo, son las películas de Marvel de Disney, me han comentado y fácilmente sé que sí, en los cómics son muchísimo más poderosos, pero bueno, espero te haya gustado el vídeo hasta aquí, si quieres que saque niveles de poder de los cómics en general para ver a Wolverine y otros personajes puedes comentarlo, si llega a 7 mil likes seguramente que lo haremos, así que bueno, espero te haya gustado el vídeo, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, déjanos tu opinión y tus niveles de poder aproximados que podrías dar, recuerda que también en el universo de Dragon Ball hasta la saga de Freezer únicamente había aproximadamente en total más de 10 personajes que superaban las 50 mil, recuerda, y si contamos los que superaban las 20 mil unidades había todavía únicamente unos 5 más, 4 de las fuerzas especiales Ginyu y Freezer, estos serían solo 5, pero después se añadieron con Vegeta y Senkais, Goku y más Senkais con entrenamiento, fusiones de Piccolo y Nile, etc, así que recuérdalo, intenté hacer lo más nivelado posible y lo más cercano a la lógica, así como cuando saco niveles de otras series, y no me pidan de ese cómics porque ahí sí es un verdadero dolor de cabeza ver como Superman es noqueado por una silla y después soporta o no soporta explosiones más grandes, ahí el poder del guión es exageradamente grande, pero bueno, un abrazo con cariño de Spider-Man y hasta la siguiente, los quiero, chao.